¿Qué tal amigos? Somos Ramfit. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para enterarte cada vez que subimos contenidos y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Te vamos a mostrar ahora lo que fue nuestra carrera, la carrera de Ramfit que se desarrolló en tremendo lugar en el Ecoparque Tupanbae. A quienes queremos agradecer por habernos prestado tremendo lugar para poder desarrollar este evento y a todas las marcas que nos acompañaron para haber hecho de esta carrera un éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! Es mi segunda carrera de trial, la primera la hice hace dos semanas atrás, así que bueno, ahí vengo a seguir experimentando y conociendo esta modalidad. Voy a hacer el de ocho, vengo con un amigo que me invitó a hacer el recorrido también, entonces hacemos el de ocho de los dos. Él conoce el recorrido de haber hecho trekking, pero no, yo no. Así que veo los cerros nomás y por ahora expectante a ver. Vamos a hacer quince, mi esposo ya está entrando a las redes y fijándose algunos detalles. Pensamos que va a ser un recorrido con bastante dificultad, con terreno por algunos lugares complicados, con bastante altura. El día está precioso porque está fresco, corre un aire, sin ser un viento que te frene, hay brisa. Y el lugar, por lo que vemos, es precioso y por lo que habíamos visto en fotos y en algunos adelantos que ustedes hicieron, también es un lugar bien natural y con muchos accidentes en el terreno, que es lo que te da más desafiante. Y arranqué a correr porque un día agarraron y me pidieron a beneficio de los niños autistas y yo ya corría de antes, había abandonado y como que fue un clic para empezar de nuevo y hasta ahora no he parado, tres años. Por un lado me genera mucha felicidad, me gusta sufrir, pero lo que más me da es eso, felicidad y estar contento, me voy contento siempre que corro. Pero yo vengo más que nada a los cerros y es a buscar fuerza, digamos, cosa que en la calle no la conseguí. En la calle conseguí velocidad y resistencia, por eso busco estas carreras. Es un desenchufe y a su vez un tiempo personal para pensar de todo, de temas de la familia, de trabajo, del grupo, de los amigos, de todo. Vengo a correr, a divertirme, a cuidarnos porque queda tan poco para el cerro que no hay que arriesgar mucho y hacer el cierre como del entrenamiento, sí. Es una satisfacción de haber cumplido, es lindo, emociona un poco, sí. Me gusta correr con sol y lo veo lindo, un poco de viento hay, una brisa que va a ayudar también, va a subir la temperatura, así que estoy contento, vamos a ver cómo sale. De recorrido no sé nada, estaba escuchando por el micrófono que ya de los 8 kilómetros ya a morir con un cerro, pero no sé, vamos a ver qué se da, tampoco hay que saber mucho, porque si sabes mucho ya no la vas a correr, es mejor descubrirlo en el momento. La libertad y la sorpresa de que vos vas corriendo y no sabés si hay una bajada, hay un pantano, hay un arroyo, si el año, de repente lo repetís, trae, pero es diferente, es como un estilo de vida y es como la libertad de, yo qué sé, yo me crié en el campo y corría de niña, iba a buscar, por ejemplo, como decíamos, vamos a buscar las lecheras, bueno, vamos a buscar las lecheras, salíamos corriendo y esto de salir a correr así al campo, a los trillos, es un poco eso también. La libertad y la sorpresa de que vos vas corriendo y es muy bien, no, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Fuera caminando! sabía que lo iba hacer pero tal el ultimo tramito ahí lo hicimos corriendo bien ¡Felicidad y sobre todo! me quedo con las fotos que saqué mentalmente de las vistas que espectaculares me encantó por ver a mi mamá y a mi hermana las dos emocionadas me reí como que me emocioné yo también un poco y la verdad que súper contenta con los resultados quedé muy conmovida bien primero de haberlo disfrutado que no fue un sufrimiento y bueno y después de la alegría de haber llegado porque en principio era como un desafío voy a llegar muerto, capaz que no, que me va a costar y no, la verdad que fue disfrutable y fue lindo así que nada, la alegría y la satisfacción valió la pena una vez que vos empezás a correr el trail no abandonás más es imposible empezar a correr el trail y decir no, no hago más porque esto no es para mí siempre encontrás fuerza para hacerlo y es lo mejor 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 Gracias.